Estas personas son grandes indivíduos, grandes personas, grandes músicos. Los primeros bandas en Guadalajara, yo creo que lo hace y es de mucho respeto. Se me hace impresionante esa sencillez de decir tanto a la hora de tocar, tocar blues. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!